Te tengo a una jugadora profesional del fútbol que está en Cali y que la está rompiendo con todo su talento. ¿Está en Cali en este momento? Sí, señor. Ah, ok. O sea, tenemos otra teleinvitada. La primera del día de hoy y al parecer la única. No lo sé. ¿Virtual? ¿Virtual? Sí. Teleinvitada. ¿No? Sí. Bueno, y cuéntame un poquito más sobre ella. ¿Cómo se llama? Pues imagínate que ella es jugadora de la América de Cali. De la América de Cali. ¡El mejor del mundo! ¡El mejor del mundo! Están diciendo, el mejor del mundo. Pues ¿sabes qué? Vamos a dejar que Vanessa Castillo defienda esa teoría que son los mejores del mundo. Así que recibámosla con un aplauso. ¡Oh! ¡Hola, Vane! Señorita, bienvenida a Inbox. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy, muy bien. Muy felices de tenerte aquí de manera virtual en el estudio de Inbox 13. No, muy feliz también por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, creo que ha sido un camino súper increíble desde muy pequeña. Esta pasión por el fútbol te ha estado acompañando. Yo quiero que nos cuentes un poquito de ese primer acercamiento que tú empezaste a tener profesionalmente en el fútbol colombiano femenino. Bueno, yo empecé en un club aficionado llamado Atlético Dos Quebradas. Después seguí con la selección Risaralda. Y pues logré llegar al Deportivo Pereira, que fue en el equipo en el que debuté como profesional. Tengo entendido que tú comenzaste a los ocho años a jugar. ¿Es eso cierto? ¿Es eso posible? Cuéntame. Sí, empecé primeramente con un equipo de hombres llamado Dínamo de Pereira. Después seguí con el club Atlético Dos Quebradas y ahí seguí todo mi proceso de formación. ¡Wow! Y también tengo entendido que con el equipo que estabas haciendo con Risaralda, estuviste también participando, compitiendo con equipos internacionales. ¿Estoy en lo correcto? No, estuvimos en torneos interligas en los que jugábamos con otras selecciones y quedamos campeonas en una edición, siendo así nosotras las que le entregamos, por decir así, la estrella a nuestro departamento, porque es el único campeonato que se ha ganado tanto en rama femenina y masculina del torneo. Claro. Bueno, en estos últimos años el fútbol femenino ha tenido un crecimiento increíble también, pues gracias a todo el talento, gracias también en la manera en la que dejan en alto, pues tú en tu caso, el equipo, la camiseta, el país. ¿Cómo has visto también todo este crecimiento y también la abertura de puertas, el apoyo que están teniendo cada día las chicas en el fútbol? Bueno, muy feliz. Yo creo que ya han invertido muchísimo en el fútbol femenino y eso también ha permitido que siga creciendo en gran cantidad. Hay muchas jugadoras en el extranjero también. Y bueno, la verdad es que se le ha dado un poco más de importancia y esto ha permitido también que nosotros logremos desarrollar un mejor nivel y tener mejores condiciones también. Cuéntame, ¿cómo ha sido para ti vivir esta experiencia de ser futbolista en un país o en un planeta donde normalmente el deporte ha sido favorecedor hacia los hombres y no a las mujeres? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha representado para ti el ser una mujer que se está abriendo un campo en el mundo del fútbol? Bueno, yo realmente soy consciente de que existe, por decirlo así, ciertas ideologías sobre mujeres jugando fútbol, pero yo nunca le he prestado atención a eso. Yo simplemente me dedico a jugar porque es lo que me gusta, es lo que me apasiona, es lo que me hace feliz y pues busco mejorar siempre en lo que hago. Como te digo, existen muchas ideologías, pero realmente no le presto mucha atención. Yo me dedico a jugar. Gracias a Dios me ha ido muy bien. Este es, por decirlo así, mi estilo de vida. Se me ha permitido vivir de esto. Entonces, muy feliz y buscando obviamente que más personas apoyen el fútbol femenino. Claro, siendo también esa voz para demostrar pues toda esa lucha que hay, toda esa lucha femenina por el deporte. Yo quiero que nos cuentes un poco porque yo sé que hay muchas chicas que quizás su sueño en algún momento de sus carreras es portar la camiseta de la Selección Colombia y tú tuviste de alguna u otra manera esa oportunidad. ¿Cómo fue ese momento para ti? Bueno, fue una felicidad muy grande porque representar un país es una responsabilidad inmensa, pero también es una satisfacción muy grande de que pues estás haciendo muy bien el trabajo, de que estás aportando y realmente fue algo muy bonito para las niñas que desean y quieren llegar a una Selección Colombia, pues decirles que sueñen, que las cosas se dan con trabajo y con disciplina. ¿Tú crees que para poder uno iniciar una carrera en cualquier deporte y particularmente en el fútbol es algo que uno tiene que hacer desde muy pequeño? O sea, ¿creerías que los papás tienen como esa responsabilidad de detectar el talento que pueden tener sus hijas o sus hijos y de una vez meterlos en clubes o en, no sé, cursos de fútbol? Cuéntame, ¿cómo ves tú ese primer como inicio de los chicos y las chicas en el fútbol? Bueno, no, yo creo que no tiene nada que ver, lo importante es uno tener la disposición de que si realmente eso es lo que le apasiona a uno, sea uno de 12, 13 años, que esté chiquita o esté grande, no tiene relevancia, lo importante es uno hacer las cosas con amor, con disciplina y pensar siempre en que las cosas se van a dar independientemente de las situaciones adversas. Ok, bueno, eso es un muy buen consejo porque creo que sí hay como esta, ¿no, Heidi? Como que la gente cree que si no empiezas desde muy chiquito no vas a poder llegar a ser un gran profesional, ya sea en un arte o ya sea también en un deporte y me parece muy, muy bien que aclares que no, que no hay nada. Es verdad. Vane, ¿tú en qué posición juegas? Bueno, yo juego delantera. Bueno, ¿y cuál es la mayor responsabilidad, cuál es el mayor reto que tú debes afrontar cada vez que tienes un partido? Bueno, la mayor responsabilidad para mí es hacer goles porque es lo que me gusta. Solo eso, solo hacer goles. ¿Tienes algún gol en particular que tú recuerdes con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño, muchísima emoción? Sí, el gol, el primer gol que hago con la Selección Colombia contra Perú. Ese yo creo que fue un momento muy bonito porque, como te digo, uno siempre aspira a hacer Selección Colombia y pues también de la forma que lo hice fue una manera muy bonita en un país que me pareció muy lindo también y pues para mí es el más bonito, la verdad. Cuéntanos, narranos un poquito sobre ese gol, o sea, ¿cómo viviste ese momento? ¿Cómo se siente uno estar ahí con esa responsabilidad? ¿Cómo fue ese momento? Exacto. Bueno, cuando yo hago el gol todas mis compañeras fueron muy contentas porque realmente pues sabían que era mi primer gol y pues tenía muy buena relación y tengo muy buena relación con todas, entonces se alegraron mucho y eso también hizo que yo me sintiera aún mejor, el cuerpo técnico también, los profesores, porque era de cierta manera algo que habíamos trabajado en la semana y pues se vio reflejado también en ese gol, entonces, no, mucha felicidad, la verdad. No, pues qué delicia y qué placer que hayas vivido esta experiencia que estoy segura que aún sigues sembrando, aún sigues trabajando en pro de cada uno de estos sueños que quieres seguir marcando y pues yo sé que este camino es un crecimiento para tu darte a conocer, para seguirte formando, para seguir mejorando pues cada una de tus técnicas, de tus tácticas. ¿Qué es lo que se viene? ¿A dónde quieres llegar? Bueno, ahora mismo hay un microciclo de la Sub-20, estoy a la espera de si me llaman, me ha ido muy bien con el América, hice dos goles, en una, fui elegida como figura del partido y pues ahora mismo a corto plazo eso, a largo plazo el Mundial Sub-20 es aquí en Colombia y pues obviamente para mí es muy importante el estar ahí, prepararme para eso y ya pues más a largo plazo lo que aspiramos mucho es que es salir del país y jugar en las mayores ligas del fútbol femenino. ¿Cuál es ese referente femenino que tú tienes y que te inspira pues a seguir trabajando, a seguir moviendo la pelota con muchísima más confianza y seguridad? Bueno, me gusta mucho Mayra Ramírez, es una jugadora muy potente, muy fuerte, es de mi posición, la admiro muchísimo, ahora mismo está en el Chelsea, le está yendo muy bien y la verdad que pues ella es mi referente. Placer habernos conectado y conocerte y saber de ti, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Bueno, en Instagram me puedes encontrar como guionbajocastillo.ones. Súper. Bueno, Vane, muchísimas, muchísimas gracias por hacer parte aquí de Inbox 13, vamos a estar súper... Gracias.